Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos como siempre, tanto en la mesa que me acompaña, gente muy trabajadora y activa, y a todos los medios que siempre nos ayudan a difundir todas las actividades que preparamos. La verdad que la idea fue realizar la noche en los museos, había mucha gente que insistía con esta actividad, y la verdad que nos pareció muy buena, es una propuesta mixta, desde las instituciones y los museos que trabajaron en esto, hicimos una mesa de trabajo con parte de mi equipo, y que hicimos este fin de semana brindar la noche de los museos, entre otras actividades que hay. Pero, ¿qué nos pasó? Al preparar las actividades, con toda la cantidad de instituciones y museos activos que hay en nuestra ciudad, no pudimos hacerlo en un solo día, así que tuvimos que ampliar la actividad a todo el fin de semana. Por eso nos vamos a invitar a todos a recorrer con nosotros los distintos museos e instituciones que sumaron a esta actividad. Vamos a comenzar el día viernes 20, vamos a ir a vuelta obligado a las 14.30 horas, el que no pueda participar vamos a hacer una transmisión en vivo desde las páginas oficiales, para que todos lo puedan ver y puedan disfrutar de todos los museos que tenemos en nuestro San Pedro, en todo el partido, que a veces pensamos que los museos son aburridos, o tenemos como ese criterio, pero en realidad no, hay mucha actividad, se esmeran día a día para que los museos sean activos y estén actualizados, que los niños también lo encuentren agradable, hay muchas historias dentro de estas instituciones. Entonces los invitamos, el día viernes 14.30, vuelta obligado, también ahí nos va a esperar el guardaparque, que vamos a hacer un recorrido por la reserva, se está trabajando mucho en este tema también, estamos allí preparando un vivero de nativas, así que todo esto el guardaparque que está permanentemente en la reserva, les va a contar a quienes visiten este lugar, todo lo que estamos trabajando allí. De ahí vamos a ir a Gobernador Castro, que también tiene un museo, el Museo de Tecnología Agropecuaria, donde hay herramientas que se utilizan en el campo, que a veces a nosotros nos parece hasta normal, porque vivimos en una ciudad que trabaja con el campo, pero realmente toda la historia que se cuenta ahí, todo el proceso, y las herramientas, hay un tractor también donado por una familia de Castro, hay mucha historia en ese museo y también los invitamos ese viernes 14.30 horas. Después se va a proyectar una película en el Museo Histórico Fray María Botaro, que ya es una de las integrantes de la comisión, nos va a contar un poquito más. El día sábado 21 continuamos con esta actividad, a las 10 de la mañana los vamos a invitar a ir al Museo Valdo Pato Morreci, que está el 9 de julio en casi Latina Salta, después 13.30 va a salir una combi desde acá de la Casona de Turismo de Mitri Linierska, hay que inscribirse a un teléfono al 422 050 o a las redes municipales, para hacer todo el recorrido, porque de ahí vamos a ir al Museo, al Parque Artístico del Sonido del Tano, que están los propietarios del lugar aquí, que también nos van a contar un poquito de qué se trata esto, porque hay sanperinos que tampoco lo conocen aún, aunque hace muchísimo tiempo que está, los invitamos a disfrutarlo este sábado, saliendo a la combi de acá 13.30, vamos a ir al Sueño del Tano, luego vamos a ir al Parque Utopía, al Rincón del Artesano de Alto Laguirre, que la verdad que es un señor muy activo, un artesano, un artista, que trabaja con distintos elementos y la verdad que el parque de él es muy agradable, es en Villegoillo. Después vamos a ir al Centro Cultural Casella, que se están dictando talleres allí de cerámica, de dibujo, un espacio recuperado por una comisión también muy activa, después los vamos a invitar a la biblioteca, que no para de trabajar, justamente este año que se cumple el 150 años, ya Liliano nos va a contar un poquito de qué se trata la actividad del sábado, y después los vamos a invitar al Centro Cultural Abelardo Castillo, que también en él les va a contar una gran sorpresa que tenemos ahí. El domingo continuamos, el domingo a las 10 de la mañana vamos a ir al Paseo de los Túneles, después vamos a ir al Buca de Ligoyen, después vamos a Santa Lucía, que hay una actividad muy buena que ya nos va a contar el delegado y también Miguel Rivero, que es un homenaje, que se va a brindar a una banda musical que había en Santa Lucía, y tenemos preparado un evento allí, el día domingo. Y también ese día hay obra en el Teatro Siripo, también está muy activo el Teatro de Marina City, algunas instituciones que vamos a detallar en nuestras redes oficiales, quienes han sumado a esta propuesta y van a tener sus puertas abiertas para que ustedes lo puedan visitar este fin de semana. Así que los invitamos a todos, a San Perinos y Turistas, que se sumen a esta actividad que estuvimos trabajando todo el equipo que está en esta mesa. Muchas gracias. Bueno, vamos a Liliana Montero. Bueno, buenos días. La verdad que es una propuesta muy interesante, y este año con mucha alegría se suma la Biblioteca Popular, que cumple 150 años. Simplemente una breve historia, y aprovechando una situación paralela, en 1869 se hace el primer censo nacional, Estado de Presidente Sarmiento, y surge esta biblioteca como parte de este proyecto, porque de ese centro se visualiza que hay un 82% de analfabetos. Por lo tanto, el presidente en ese momento sugirió hacer... La única solución para esto era hacer escuelas públicas y acompañando esto las bibliotecas populares. Al luchar en el tercer censo, en 1914, se había reducido al 30% el analfabetismo, o sea, en 50 años, de este modo había evolucionado. Así que un grupo de hombres, de hombres y gente de San Pedro, como Miguel Aulí, o Gerardo Rosano, decidió sumarse y hacer una biblioteca popular, que no es lo mismo que una biblioteca pública, porque la biblioteca popular se autofinancia, si bien existe un organismo que es la CONAVIP, recibe algún subsidio y se no es mantenida por los socios. Entonces, la gran importancia es que ha habido 150 años en que gente quiso colaborar, voladores, gente, ciudadanos, en San Pedro, y los que quisieron apoyarlo para que se pudiera mantener, porque el día que no existan estas comisiones, no haya gente dispuesta a trabajar, como pasa acá, la mayoría de las instituciones que están presentes, desaparecen. Por lo tanto, esto es una de las cosas que estamos tratando de ver si hay mayor acercamiento a la biblioteca, se mantiene con los socios, y como parte de este festejo se están realizando una cantidad de actividades en las cuales precisamente este sábado se presenta Manga Shari, que creo que tendrán gusto conocerlo, porque realmente es fuera de serie en el sentido del tipo de humor que tiene, los planteos que hace, esto es a las 18 horas, que precisamente parte de la comisión consiguió que viniera y bueno, se ofrece libre y gratuita en la entrada. Por lo tanto, bueno, quiero agradecer y pedir que vayan a conocerlo, que vayan a visitarlo, porque realmente es, muchos, hemos entrado a la escuela y hay muchos chicos que nos llaman la atención que nunca han ido a la biblioteca dentro del nivel secundario y bueno, invitamos a toda la población a que vayan a conocerlo y además pedimos el apoyo siempre, si bien se cuenta, el apoyo de todos, o sea, en el político, instituciones, comerciantes, como para la gente que se acerque para poder seguir conservando esta institución que creo que es la más vieja de la que hay en San Pedro. Así que, bueno, incluso en el país de estas bibliotecas populares de las épocas de Sarmiento sabemos que eran tres o cuatro nada más. Entonces, bueno, comprometámonos para seguir otros mínimo 150 años más. Gracias, que ya no me va a estar. No, pero seguirán los otros, a un niño, pero nosotros tampoco queremos hablar. Así que, pues, bueno. Hola, buen día. Bueno, yo vengo de parte del Museo Histórico y vamos a inaugurar la noche de los museos el día viernes con una película que tiene mucho peso a nivel local que es Los Isleros porque fue filmada en la década del 50 totalmente en nuestra ciudad y la zona de Islas. así que, a pesar de que ya se ha proyectado varias veces consideramos que era un hito dentro de la historia de San Pedro sobre todo porque para los más jóvenes van a tener la oportunidad de ver San Pedro de esa época con sus edificios históricos y sus calles y cómo era San Pedro en esa época. Va a ser el día viernes a las 19 horas así que están todos invitados y también voy a participar de una actividad que se va a desarrollar el día sábado en el Centro Cultural a las 21 horas. ¿Qué va a haber en el Centro Cultural? Una muestra del artista plástico Juan José de Estefano Juanjo más conocido. ¿Por qué va a ser el día 21? Porque es el primer aniversario de su fallecimiento y la familia muy gentilmente ha ofrecido sus obras para exponer. Así que va a ser un lugar de un momento de mucha emoción poder revivir en algunas obras la historia de Juanjo. Los invitamos y no sé por cuánto tiempo después quedará la obra. Va a quedar un tiempo ahí. Va a quedar. Bueno, le cedo la palabra al Sueño del Tano. ¿El Sueño del Tano que vamos a contar con respecto a la fila? Bueno, el sábado entonces se inicia el paseo en el Parque Artístico Museo del Sueño del Tano. El parque está inaugurado al público desde 1998 y si bien ya hace bastante tiempo hay mucha gente que de pronto no lo conoce. Entonces queremos invitarlos a todos los sanpedrinos en este caso obviamente también a los turistas a que puedan hacerlo durante este día. El lugar ofrece un amplio parque con todas las esculturas que realizó el señor Graciano Penduzu y que hoy en día tratamos de mantenerla lo mejor posible y por si no lo sabían muchos también contamos con un museo que con el tiempo se ha ido haciendo muy importante con la colaboración de todos los vecinos también en gran parte. Entonces queremos que puedan recorrerlo y hacemos la invitación para este día para que nos acompañen todos los que puedan hacerlo. Muchísimas gracias. ¿Habes de explicar lo que es el museo? Bueno, en el museo sí hay muchas cosas obviamente que se han dejado de utilizar por el paso del tiempo pero es un museo polifacético o sea donde se encuentran cosas tanto grandes como chicos encuentran cosas que pueden ser de su interés hay fotografías hay fotos hay cámaras fotográficas radios motos elementos que se utilizan o que se utilizaban en todos los hogares y bueno y hay muchas atracciones pero algunas de las cosas todavía funcionan entonces a la gente les agrada mucho ver todas estas cosas que ya ha pasado tanto tiempo y que aún pueden muchas gracias Bueno, nos sigo a la punta de la mesa y escucha el delegado de Santa Lucía Bueno, buenos días gracias a la Secretaria de Cultura y Turismo por la posibilidad de también poder contar lo que vamos a hacer el fin de semana en Santa Lucía estaba pensando mientras escuchaba que de la noche de los museos es el fin de semana de los museos y todo el día la verdad que felicito a las instituciones y nos sumamos también con el Museo de Santa Lucía que lo pueden conocer todos los domingos sábados también por la tarde y que tiene realmente atractivos muy interesantes para poder conocer el Museo del Centenario de Santa Lucía y el domingo estaremos en el marco del programa de la noche o el fin de semana de los museos allí a la tarde luego de este evento que estaremos para eso tengo también aquí a mi derecha escoltándome a Miguel Rivero quien es el director de la banda musical Arco Valeno ustedes lo habrán visto en actos protocolares por ejemplo los de abril y en otros actos en vuelta de obligado en noviembre pasado dirigiendo la banda de música que está trayendo una impronta muy linda a la ciudad al partido y también a Santa Lucía y el día 22 también por por iniciativa de Miguel y que hemos conversado junto a a la secretaria Marcela de Cultura y conmigo poder homenajear rendir un homenaje a quienes integraron la banda de música de Santa Lucía estuvimos chequeando un poco la historia desde el año 31 que hubo una banda de música en Santa Lucía y hay instrumentos que también están en el museo de Santa Lucía y creo que también algunos acá que bueno Miguel ha hecho un poco el raconto de los instrumentos y algunos están dispersos y otros estarán en propiedad de quienes lo ejecutaban este homenaje es poder reconocer a quienes formaron parte de la banda y también impulsar el tema de poder estar aprendiendo los instrumentos Miguel está enseñando allá en Santa Lucía el gobernador Castro poder reflotar la idea es poder generar en Santa Lucía una banda infanto-juvenil y bueno este reconocimiento tiende a poder empezar con algo interesante que es un atractivo para sobre todo los niños y los jóvenes así que los invitamos el domingo 22 a las 10 de la mañana en Santa Lucía a este homenaje y estará la banda también dirigida por Miguel la banda Arco Valendo no sé si quiere agregar algo si hay espacio y lugar ¿quiere agregar algo Miguel? si algo claro buenos días ante todo muchísimas gracias por la indicación en realidad tal cual lo ha expresado perfectamente el delegado Luciano vamos a hacer este homenaje en Santa Lucía y en relación a los museos yo quiero poner un punto que para mí es muy importante y es que esos museos guardan los que fueron instrumentos musicales de que llamaste si no fuera por los museos tengo mis grandes dudas si existirían en algún lugar esos instrumentos y a lo mejor lo que parece que fuera lo ve colgado en la pared un instrumental pero el instrumental que hay en en Santa Lucía hay cuatro bajos de caballería de caballería son aquellos que se ponen dentro del cuerpo como los granaderos que van con el caballo y va y entonces toca con una mano los pistones son todos a pistones los instrumentos y hay no solamente hay trompetas hay una corneta también la corneta tiene un cilindro son las cilindros son instrumentos con una precisión que hoy bueno se consiguen por supuesto pero no aquellos ni tampoco el material eso es muy importante porque a veces uno dice ¿qué tendrá el museo? no, no, no ¿qué tiene? no, ¿qué tiene? preserva cosas que son realmente un verdadero valor para la comunidad si bien es cierto que la idea sería ya hay una academia de música funcionando en Santa Lucía y la idea sería la de organizar una banda en cuanto a juvenil la banda arcobaleno está formada por 30 profesores de música y esos profesores de música son muy requeridos porque no es fácil encontrar profesores en todo tipo de instrumentos aerófonos y mucho menos que toquen caminando entonces todos esos elementos hacen una magia porque claro la banda camina y toca caminando y o sea realmente estamos muy motivados por eso y fundamentalmente por rendir homenaje a aquellos que fueron integrantes de la banda hay que hacer una pregunta muy simple ¿qué pasaría si desde el año 31 tal cual lo apunta el delegado a la fecha existiría la banda? yo pregunto ¿cuántas generaciones de músicos habríamos creado? todas esas cosas aunque parece que resbalan tienen que quedar muy hondo en el corazón del pueblo yo les agradezco exclusivamente poder expresar esta palabra que es lo que siento y es lo que es la motivación de mi vida todo esto y ojalá todo sea para bien por supuesto felicitando a estas personas que dejan sus horarios que dejan a lo mejor cosas de lado para atender instituciones tal cual apunta una señora que ojalá perduren y se renueven las comisiones caso contrario quedarán en el olvido muchas gracias bueno va a cerrar con la conferencia entonces bueno muy agradecida de que estén acá esperamos a todos los sanpedirinos y turistas también les quiero comentar que ayer estuvimos en Carmen de Areco junto al intendente Ramón Salazar donde comentamos todo el trabajo que estamos haciendo en San Pedro siempre en forma mixta y también les comentamos a las autoridades provinciales y nacionales también estuvo el gobernador allí nuestro anhelo de tener una banda en San Pedro y un ballet municipal que estamos trabajando para ello ya con la fiesta del Durán estuvimos trabajando con todos los integrantes de todo el partido de San Pedro con todos los ballet para si Dios quiere formar el ballet municipal y una banda para que San Pedro tenga que vaya conformando su propio equipo de cultura y también generar un intercambio con las distintas ciudades que formamos la región que ayer estuvimos reunidos y se habló mucho de esto de hacer un intercambio con artistas locales con ballet municipal con orquestas así que con bandas así que esa es la idea así que desde ya les agradecemos a todos y también a toda esta mesa que trabaja muchísimo como dijeron acá la verdad que si ellos no tendrían vivas las instituciones no mantendrían vivas las instituciones la verdad que desaparecerían así que desde ya un agradecimiento público muy amable muchas gracias muchas gracias